Aquí comienza Panorama Informativo. Muchas reacciones generaron las fotografías publicadas en redes sociales en las que dos carabineros de Vicuña posan junto a un recién nacido, menor que hace minutos había llegado al mundo luego de un parto espontáneo en un domicilio de San Isidro en la comuna de Vicuña. Los cabos Moraga y Reyes acudieron al llamado de emergencia en la noche del martes 14 de mayo quienes durante ese mismo turno se habían enfrentado a un supuesto delincuente que habría sido sorprendido sustrayendo especies de una sede social en la población ojíquese. Los carabineros llegaron, asistieron en este parto, sellaron el cordón umbilical del bebé, lo envolvieron en una sábana y junto con la madre la trasladaron hasta el hospital para que fuera atendida ya que ella no se encontraba muy estable en su salud, presentaba indicios de desmayo, señalaba que mantenía mareos, por lo tanto este accionar de carabineros permitió que tanto el menor como la madre pudieran ser atendidos médicamente. Desde el hospital de Vicuña señalaron que el bebé y su madre ingresaron a la unidad de emergencias y fueron trasladados inmediatamente al de la Serena debido a la complejidad de la situación. Como medio conversamos de manera exclusiva con ella quien tiene 23 años de edad. La joven reconoció no haber tenido conocimiento de su estado de embarazo porque no sufrió ningún tipo de síntoma porque además padece ovarios poliquísticos. Ante las dificultades de este escenario, desde la agrupación Piececitos de Niño de Vicuña impulsaron una campaña solidaria que busca recolectar utensilios prioritarios y dinero para ir en apoyo de esta mamá elquina. Como saben nosotros somos una organización sin fines de lucro que ayuda a todas las mamás del Valle del Elqui y los motivamos ya que nosotros nos pudimos poner en contacto con ella y ella nos informó de su situación. Esto nos motivó a realizar una campaña para poder recolectar pañales, útiles de aseo para los bebés, ropa que es lo esencial, lo que estamos buscando más, ropita que es de tres meses en adelante, pañales pueden ser recién nacidos, toallapé también, toallitas húmedas, frazaditas, también estamos recibiendo aporte monetario que tenemos una cuenta a disposición que la pueden encontrar a través de la página desde Vicuñense o también a través de la página de Piececito de Niño. Sorpresiva llegada que fue divulgada por las plataformas digitales rápidamente y que fue aplaudida por los usuarios de redes sociales por el inmediato actuar de los carabineros y que ahora se enfoca en un llamado de solidaridad para esta madre que necesita apoyo y también su pequeño, el que fue llamado Mario Alejandro en honor al padrino y al abuelo del menor. Y cambiamos completamente de tema, publicaciones en redes sociales, recorridos guiados por espacios públicos y una exposición de objetos de antaño son parte de las actividades que se están realizando en la comuna de Vicuña en el marco del mes de los patrimonios. Tenemos todos los detalles de cómo participar y disfrutar de estas iniciativas en el siguiente informe. El Día de los Patrimonios Culturales de Chile es una de las fechas más destacadas del calendario anual, efeméride que se celebra en todo el territorio nacional desde el año 1999. Una instancia en la que se abren los edificios históricos para facilitar el acceso, se ponen en valor oficios para preservarlos en el tiempo y se difunden todos aquellos elementos tangibles e intangibles que son parte de la identidad local en sus diferentes expresiones. En este sentido y como cada año, la comuna de Vicuña destaca por una diversa oferta cultural dirigida a todo tipo de públicos de manera totalmente gratuita. Una de las iniciativas tiene un formato digital que se trata de la publicación de fotografías antiguas cedidas por las propias comunidades locales. Quienes se vean interesados e interesadas pueden enviar sus fotos y textos al teléfono WhatsApp más 569-8209-1836 o al correo f.sambrano arroba munivicuna.cl. En el marco de la celebración del mes de los patrimonios que se festeja en mayo en nuestro país, como municipio de Vicuña estamos impulsando una iniciativa que busca poder difundir, poner en valor y rescatar los distintos patrimonios de nuestra comuna de Vicuña, ¿cierto? A través de fotografías. La idea es que las personas nos puedan enviar sus imágenes antiguas o actuales en donde se pueden apreciar algunos oficios, familias, edificios, entornos naturales, objetos antiguos, etc. Además, por supuesto, les pedimos que agreguen una breve descripción para que puedan entregar un contexto a dicha fotografía. Y en la misma línea, la Oficina Municipal de Informaciones Turísticas de Vicuña realizará recorridos por la Torre Bauer, el Cabildo y la Plaza Adolfo Bauer el próximo sábado 25 y domingo 26 de mayo. Sitios de alto valor patrimonial conectados por su historia, la que mantiene su construcción original con algunas remodelaciones que fueron inauguradas este año. Los tours son gratuitos y se ofrecerán cada 60 minutos entre las 10 y las 18 horas. Basta con llegar al lugar ubicado en pleno centro de la ciudad de Vicuña frente a la Plaza Gabriela Mistral. Informamos que la Torre Bauer como un ícono patrimonial arquitectónico va a estar abierto con sus puertas a la comunidad el día sábado 25 y domingo 26 de mayo en el marco del Mes de los Patrimonios. Así que pueden disfrutar de este gran espacio patrimonial con un recorrido que vamos a hacer con nuestros guías turísticos durante estos días para conocer el Cabildo Municipal, sus diferentes dependencias y la plazoleta Adolfo Bauer, también parte de este ícono patrimonial. Así que los invitamos a todos a que disfruten del Mes de los Patrimonios en la comuna de Vicuña. Y si buscan una alternativa similar pueden inscribirse en los recorridos de la Ruta de Gabriela que se van a desarrollar el próximo jueves 30 y viernes 31, proyecto que realiza mediaciones por la Plaza de Vicuña entregando detalles de las esculturas en homenaje a la poeta Insigne. También el Museo Gabriela Mistral de Vicuña les invita a disfrutar desde este viernes 17 de mayo a la exposición Colecciones Elquinas, Herramientas y Ornamentos de la Memoria que estará disponible hasta el 1 de junio en su Sala Lagar de Extensión Cultural en donde podrán encontrar objetos destacados como el silabario, productos de limpieza de marcas históricas, entre otros. Y con esta información vamos a nuestra primera pausa siga con nosotros. Estás viendo Panorama Informativo Siéntete orgulloso de ser chileno, estamos en lo más alto. Nos hemos convertido en el primer país en prohibir las bolsas plásticas en el comercio. Este 3 de agosto comenzó a regir la ley de cero bolsas plásticas en el comercio. Lleva tu bolsa reutilizable y salvemos juntos el planeta. Es un mensaje de tu municipalidad de Vicuña. La droga mata, destruye niños, jóvenes, familias y sueños. Hoy somos número uno de América en consumo de marihuana, cocaína y pasta base. Entre todos tenemos que cambiar el rumbo y también la historia. Por eso, además de combatir con fuerza el narcotráfico, debemos prevenir que niños y jóvenes caigan en la droga y rehabilitar a los que ya cayeron. La mejor arma contra las drogas es que los padres conversen con sus hijos. Escúchalos, guíalos. Infórmate del nuevo Plan Nacional. Elige vivir sin drogas. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Hola, mi nombre es Pedro Araya Tapia. Soy vicecampeón nacional en la categoría 55 y 59 años. Bueno, actualmente soy el monitor de la Academia Municipales de Tenis de Mesa. Bueno, el tenis de mesa se juega con una paleta, una pelota y una mesa. El single se juega a los 11 puntos y el doble se juega a los 21 puntos. El eje de nuestra academia recreativa es divertirse y relajarse. El eje formativo es para crear el semillero del futuro. Estamos ubicados aquí en la Casa del Deportista, en la calle Chacabuco. Las clases son de martes y jueves de 5 y media a 7 de la tarde. Pueden participar personas desde los 7 años hacia adelante. Te invito a ser parte del mundo del tenis de mesa. Aló, necesitamos llorar. El bloque está en mi casa, se está llevando. El fuego está llegando a donde los vecinos. Aló, por favor, vengan para acá. ¿Sabías que una bolsa plástica se fabrica en un minuto? En promedio, se utiliza en las compras 15 minutos. Pero para degradarse, se requieren 400 años. Este 3 de agosto, comenzó a regir la ley de cero bolsas plásticas en el comercio. Lleva tu bolsa reutilizable y salvemos juntos el planeta. Es un mensaje de tu municipalidad de Vicuña. Amor, ¿quién es Manuel? ¿De la pega? ¿Y en qué trabaja? ¿Y por qué te llama tanto? Te voy a revisar el WhatsApp. Dame tu clave de Facebook. ¿O tienes algo que ocultar? ¿Y la de Instagram? Estás viendo Panorama Informativo. Ya estamos de regreso. Ustedes bien lo saben, cada 21 de mayo se conmemora una de las fechas más importantes en la historia de Chile. Día en que se rememora el combate naval de Iquique de 1879, donde quedaría grabado el acto heroico del capitán Arturo Prachacón y su tripulación, tras su abordaje al monitor Huáscar de Perú. Es en este contexto, en la comunidad de Vicuña, que se van a desarrollar diferentes actividades conmemorativas por el Día de las Glorias Navales, el próximo martes 21 del presente, comenzando con la ofrenda floral en el busto que rinde homenaje al héroe nacional Arturo Prat en Avenida de las Delicias. Posteriormente se va a realizar un acto principal en el escenario de la Plaza Gabriela Mistral para luego trasladarse hasta el frontis del municipio en calle San Martín para presenciar el desfile cívico, en el que van a participar comunidades educativas del área urbana, organizaciones y agrupaciones sociales e instituciones de carácter público de la comuna. Les dejamos la siguiente invitación que nos han realizado. Invitamos a la comunidad, bueno, Chile se caracteriza por ser un país de mantener las tradiciones. El 21 de mayo es un hito patriótico naturalmente dentro de la historia. Por ende, estas acciones siempre ayudan a mantener ese espíritu. Invitamos a la comunidad para que salga de su casa el día 21, ¿cierto? No se quede en ese rayito. Si bien es feriado, lo invitamos a que vengan, a que disfruten de estas actividades que hemos preparado para poder mantener estas tradiciones patrióticas. Hay muchos establecimientos educacionales del DAEM que tienen presencia en las localidades de la comuna que también hacen sus propios actos y sus desfiles, como el caso de Diaguita, como el caso Peralillo, como el caso del Tambo y otros más también. Así que también instamos a las comunidades de los sectores más rurales de la comuna, de las localidades, que participen en comunidad, que participen con su sector, con su gente de este granito del 21 de mayo, día de las clorias navales de Chile. Pasamos a otras materias. Con el propósito de estrechar lazos, pero al mismo tiempo contribuir al incentivo de la lectura en la comunidad de Vicuña, la Embajada de Marruecos donó una colección de libros con la historia de ese país, pero además también de los atractivos del reino y un texto en particular, Desolación, de Gabriela Mistral, pero traducido a... La donación fue enviada por la Embajadora del Reino de Marruecos, Kensa el Galí, quien resaltó la importancia de esta relación con la comuna de Vicuña. Tenemos reacciones, las escuchamos a continuo. Contentos de haberles también brindado una donación de libros para la biblioteca y esto también es muy importante para nosotros, todo el trabajo que hacen, además que sea la cuna de Gabriela Mistral y pronto les ha llegado la traducción que estoy haciendo al árabe de Gabriela Mistral de su poemario Desolación. Gracias por recibir esta donación, estamos en contacto para hacer un gran evento sobre Gabriela Mistral en la zona, en el municipio de Vicuña. La verdad es que hemos venido trabajando desde nuestra unidad de relaciones internacionales del municipio con otras naciones, tal vez las más conocidas. La Embajadora de Marruecos ha estado, ha estado en el Observatorio Mamayuc, ha disfrutado de lo que es Vicuña y en un acto de mucha hermandad, nos ha mandado alrededor de 15, 16 libros de regalo que hablan fundamentalmente de Marruecos, son parte de la historia de Marruecos, la visión que ellos tienen, pero hay un libro demasiado interesante que es este libro que tiene que ver con Desolación, una obra de Gabriela Mistral y que claramente está al revés, está al revés porque está escrito en árabe y se escribe justamente de esta forma. Lo que sería el frente es donde termina el libro y este es el principio. Tremendo gesto de la Embajadora de Marruecos que reconoce en Vicuña, reconoce en la figura de Gabriela Mistral una persona trascendente, una persona especial y reconoce en nuestro municipio y en nuestra administración efectivamente que debemos tener este tipo de literatura. Y con esta información nos vamos a nuestra segunda pausa. Siga con nosotros, ya estamos de vuelta. Entre las diferentes áreas que conforman a la Municipalidad de Vicuña se encuentra el Departamento de Desarrollo Social, el cual tiene por objetivo principal contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y familias que viven en la comuna de Vicuña. Este departamento está compuesto por una serie de unidades y programas como el Registro Social de Hogares, Habitabilidad, Vínculos, la Plataforma de Prestaciones Monetarias Relacionadas a Subsidios, la Plataforma de Prestaciones Monetarias Relacionadas a Subsidios, el de Familias, Seguridades y Oportunidades, el de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil, el de Fortalecimiento Municipal, la Habilitación de Espacios Públicos Infantiles, EPI Crianza y Asistencia Social. Son 25 las y los funcionarios que trabajan en este departamento, quienes poseen vocación y empatía con la comunidad del Quina, orientando a los usuarios y usuarias en todos los procesos que se relacionen con las prestaciones que se entregan. Quienes requieran la atención del Departamento de Desarrollo Social deben solicitar una hora a través de los teléfonos 512-670-351 o al más 569-5215-5978, o de manera presencial en nuestras oficinas, las que están ubicadas en la ciudad de Vicuña, Avenida Sargento Aldea 101, en la ex-hostería. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 14 horas. El Departamento de Desarrollo Social seguirá destinando los esfuerzos en reconocer las necesidades y problemáticas de los habitantes de Vicuña y generar acciones que permitan atender en forma integral a todos aquellos que lo necesiten a través de un equipo comprometido contigo. Gracias por ver el video. Estás viendo Panorama Informativo Ya estamos de vuelta y un evento se enmarcó en el programa de recuperación de espacios de alto valor social coordinado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere, el cual tiene como objetivo mejorar las condiciones urbanas y recuperar el normal funcionamiento de espacios públicos de alta valoración social que resultaron afectados o dañados en su uso habitual como consecuencia del estallido social y la pandemia desde el Colegio Japón hasta la Ruta 5 Norte en la ciudad de La Serena. La intervención deportiva contó con la participación de dos talleres del programa de participación social del Instituto Nacional de Deportes, IND, el taller Power Jump y el taller también de Baila Entretenido. Estos forman parte de la estrategia del IND para incrementar la práctica regular y sistemática de la actividad física en jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, situando así la actividad física en el centro de la política pública. A través del rescate de espacios públicos es posible volver a la comunidad lugares que se transformen en un punto de encuentro para el deporte y la actividad física con el objetivo de que todos y todas puedan ser protagonistas de una vida más sana y más activa. Escuchemos declaraciones. Como bien lo menciona, recuperar los espacios públicos es un gran compromiso porque cuando hablamos de más seguridad hablamos precisamente de apropiarnos de los espacios en donde transitamos como ciudadano y ciudadana. Eso es importante y es donde le ha puesto foco a nuestro presidente Gabriel Boric en las inversiones que estamos haciendo, no tan solo con la dotación de seguridad, sino que más bien en la reutilización de los espacios públicos, en la inversión que se tiene, ¿no es cierto?, para poder tener actividades tan importantes como estas actividades deportivas, ¿no es cierto?, que invita a la ciudadanía a poder participar, a poder tener una vida digna y más saludable. Bueno, estamos cumpliendo la ciudadanía. De partida nosotros dijimos que íbamos a recuperar este espacio y este espacio efectivamente ha avanzado considerablemente. Tenemos una inversión, como lo decíamos anteriormente, de 7.600 millones de pesos, pero lo importante es decir que tenemos un avance significativo. Ya tenemos los recursos ya para lo que son los recambios, los paraderos, lo que son los inmobiliarios públicos. Tenemos ya prontas a comenzar la actividad de recuperación de la fachada de dos colegios del polígono. Ya tenemos el trabajo avanzado del Ministerio de Educación. Por tanto, estos 7.600 millones de pesos se están invirtiendo en este polígono y hoy día justamente esta actividad deportiva, junto con las culturales que hemos hecho, son parte del compromiso que tenemos de este espacio público icónico, representativo de la comuna, pero más un espacio obligatorio de visita de todos nuestros turistas, es justamente entregarles lo que se merece en la ciudad de La Serena, que es tener un espacio digno para que todos los vecinos lo puedan compartir. Bueno, efectivamente, en el contexto de la recuperación de espacios públicos, el deporte es fundamental. Así como la cultura, el deporte llega directamente con la comunidad. Hoy día se puede ver, tenemos mucha ciudadanía acá, haciendo actividad física y eso es lo que queremos de ahora en adelante, recuperar espacios que estén dispuestos para que la comunidad pueda tomarlos y hacer actividad física para niños, jóvenes, adultos, mujeres, adultos mayores. En fin, esa es la idea, es el mandato presidencial y para eso estamos trabajando. Y con esta información de la ciudad de La Serena nos comenzamos a despedir. Por supuesto, agradeciendo vuestra compañía. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que estén muy bien. Esto fue Panorama Informativo.